Música 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 ¡Buenas mías! Tengo que a mi por ahí! ¡Buenas mías! Cálida por el cálido izquierdo, Mostán Salén Por el cálido derecho, pendiente papá que esté buena ¡Poyan mostán! ¡Pendiente que esté buena! ¿Cuánto paga el cálido papá y el cálido izquierdo? ¡Buenas mías! ¡Buenas mías! ¡Gracias! ¡Ah, no le grabaste! ¡Ya no sé! Segundo pase . . . . . . ¡Vamos!